¿Qué es la conferencia de inversores de 2021? Antes de nada, queríamos mandar desde Bestinver un mensaje de apoyo y de ánimo a todas las personas que se han podido ver afectadas por la pandemia o que hayan perdido algún ser querido. Les quería comentar que en esta conferencia hay tres puntos fundamentales desde Bestinver. Uno, el hacer un repaso de las rentabilidades y de los mercados en 2020. El segundo punto sería contarles cómo están situadas nuestras carteras en este momento. Y el tercero, qué esperamos de ellas para los próximos años. Pero antes de dar el paso a nuestros gestores, me gustaría hacerles una breve introducción sobre en Bestinver. En Bestinver llevamos más de 30 años haciendo lo mismo y siendo fieles a un único objetivo, que es la obtención de las mejores rentabilidades para nuestros inversores. Gracias a los más de 50.000 inversores que nos dan su confianza, esperamos seguir durante muchos años haciendo esto. Nuestras estrategias se basan en tres pilares. Análisis fundamental propio, gestión adecuada del riesgo y horizonte temporal compartido por inversores y gestores. Con el tercer pilar que les acabo de mencionar es con el que construimos nuestro modelo CML de carteras. Corto, medio y largo plazo. El objetivo del CML es ayudar a cualquier ahorrador a construir la cartera de inversión que mejor se adapte a su horizonte temporal. Verán cómo a cada activo le corresponde un plazo y a cada plazo un activo. Déjenme mostrarles una foto sencilla de las rentabilidades de nuestros fondos. Cuando hacemos que el tiempo trabaje para nosotros, el activo más rentable, sin lugar a dudas, es la renta variable. Si se sitúan al final de la tabla, en el periodo de entre 5 y 10 años, pueden observarlo claramente. Algunos ejemplos serían Bestinver Internacional, con una rentabilidad acumulada a 10 años del 107,61%, o Bestinver Grandes Compañías, con una rentabilidad acumulada a 5 años del 50,03%. Por eso les insistimos y les seguiremos insistiendo en la importancia de la paciencia en la inversión en renta variable. Un claro ejemplo es 2020. ¿Quién les diría en marzo, con una caída del 30% en algunos de nuestros fondos de renta variable, o incluso en octubre, que noviembre sería de los mejores meses de la historia? A medio plazo, contamos con nuestros fondos mixtos, la manera de combinar activos para adecuarnos a diferentes horizontes. Está pensado para un inversor que, en principio, no va a necesitar ese dinero, pero no cuenta con la certeza a largo plazo y quiere tener cubiertos sus imprevistos. En este horizonte está incluido nuestro fondo de renta fija Bestinver Deuda Corporativa, que no aparece en la tabla por su reciente lanzamiento, pero es muy importante reseñar que acumula un 7,4% de rentabilidad desde julio de 2020. Más adelante, Eduardo Roque nos lo comentará mucho más en detalle. Por último, situaríamos los fondos a corto plazo. Para inversores que tienen un horizonte inferior a dos años, la decisión es muy clara. No pueden estar invertidos en renta variable. La volatilidad se vuelve a nuestro favor cuando contamos con un horizonte superior a cinco años. Sería nuestro enemigo en estos plazos más cortos. Deberemos, pues, ser prudentes e invertir en el activo adecuado, la renta fija. No les entretengo más. Me gustaría dar paso a Tomás Pintó, que además de actualizar la cartera internacional, nos va a contar sobre la implementación de los criterios ESG, y vamos a utilizar estas siglas en inglés porque nos lo va a hacer mucho más fácil y ágil, que significan criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno en todo nuestro proceso de inversión. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Buenas tardes a todos. Y muchísimas gracias por conectarse con nosotros en este webinar para rendirles cuentas sobre el 2020, más específicamente también desde la última vez que tuvimos el placer de interactuar con ustedes, que fue en septiembre en nuestra conferencia del inversor. Primero de todo, quería agradecerles su confianza y su calidad como inversores, sin duda, nuestro mayor activo. Como decía Rafael Amil, les voy a explicar cómo estamos en Bestinver integrando los criterios ESG que hablamos en la conferencia de septiembre, y en el que llevamos seis meses definiendo la política e integrándolo en todas las carteras a nivel transversal en Bestinver. Voy a mostrarles un gráfico que creo que es lo más sencillo para poderles explicar cómo funciona o qué significa integrar ESG en nuestro proceso de inversión. Lo primero, en el universo vamos a excluir unas ciertas compañías que no pasan nuestro corte, será lo mínimo, y luego en el mercado, tienen la cobertura del mercado a su izquierda, donde podemos hablar de fondos temáticos. Estos fondos temáticos, per se, utilizan su universo, es más reducido y utilizan los criterios ESG como un input adicional en su análisis. El siguiente enfoque serían aquellos fondos que se dedican a discriminar solo seleccionando aquellas compañías que tengan un mejor desempeño en estos criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. Estos fondos suelen ser más basados en números que en una gestión activa. La valoración no es muy importante en este tipo de fondos. Y luego, con una cobertura muy amplia del mercado, pudiendo invertir en casi todos los sectores, donde los inputs adicionales como valoración, muy importante, y también aquellas compañías que estén mejorando en su desempeño de gobernanza medioambiental o social, también pueden ser consideradas dentro de ese universo de inversión. ¿Y dónde estamos nosotros, Westinberg? Prácticamente, los fondos generalistas, lo ven en la parte derecha al fondo, todos los fondos generalistas están en ese universo donde casi todo el universo es potencialmente invertible, importante, a nosotros sí que nos importa mucho la valoración, y luego también disponemos de un fondo que es más híbrido, entre aquellas mejores prácticas de desempeño de ESG y temáticos, que se llama Westinberg Megatendencias, y que estamos bastante orgullosos de tener un fondo de la calidad, y que podemos ofrecer a nuestros inversores algo mucho más concreto, pero evidentemente con un universo mucho más reducido. Me gustaría resaltar que para nosotros integrar estos criterios en nuestro proceso de inversión no lo hacemos por un canto al sol. En este caso, la integración de esos criterios es muy complementaria a nuestra filosofía de inversión. Lo utilizamos como un input más para poder conocer mucho mejor las compañías en las que analizamos, para poder proyectar mejor los cash flows, la generación de caja en el futuro, qué sostenible es eso en el futuro, nos obliga a pensar más y actuar más en el largo plazo, nos ayuda a cotar y también saber valorar nuevos riesgos, o riesgos que antes no prestábamos tanta atención. Por tanto, en esa ecuación riesgo-rentabilidad, esperemos que se traduzca en una, por supuesto, mejor rentabilidad en el futuro, y a nosotros ayudarnos a ser mejores inversores. Esta integración, en definitiva, refuerza nuestra filosofía en valor de Westinberg. Para empezar con las carteras internacionales, estamos aquí ya en febrero, por tanto, hemos visto conveniente ponerles la rentabilidad que hemos hecho en enero en los fondos de las carteras internacionales. Westinberg Internacional, Westinfond, grandes compañías, megatendencias, el Hedge Value, y el Fondo de Latinoamérica o Fondo LATAM, como le llamamos nosotros. Pero a nosotros tienen que juzgar por el desempeño a largo plazo y estamos aquí para darles cuentas del 2020, más específicamente el último trimestre. Evidentemente, el año pasado, con toda la volatilidad que hubo en el mercado, hubo un hito muy importante, o varios hitos, pero creo que marcado por el último, que lo vemos con esperanza, que fue el anuncio de la mayor eficacia de las vacunas. Esto hizo que aquellos sectores, aquellas compañías más expuestas al ciclo, tuviesen un mejor desempeño, y esto afectó muy positivamente, por supuesto, a nuestros grandes fondos como Westinberg Internacional y Westinfond, que tuvieron una revalorización de más del 20% en el último trimestre. Esto endulza algo, no lo suficiente porque, desgraciadamente, en el 2020 perdimos algo de dinero en estos dos fondos, un 1,3% y un 3,8, o 1,4 y un 3,8 respectivamente. Pero estamos muy orgullosos que tenemos también otros fondos como megatendencias, grandes compañías, el Westinberg Hedge Value, que subieron durante el 2020 entre un 12% y un 20%. Esto añade a esa paleta de productos que hablaba Rafael, y que creo que es muy valioso. Y luego Westinberg Latam, a pesar de haber perdido algo de dinero el año pasado, tuvo un desempeño muy superior a sus índices de referencia, casi un 10% superior. El 2020, como bien decía Rafael, nos ha dado dos grandes lecciones. En este caso es el estar invertidos, y yo creo que están muy correlacionados, estar invertidos en renta variable, y la paciencia, fundamental. Por supuesto, la paciencia la logramos, gracias a ustedes. En ese gráfico que les pongo en la diapositiva, si nos hubiésemos perdido en Westinberg Internacional en la última década, es decir, hasta el 31 de diciembre del mes pasado, o del mes de diciembre del año pasado, la última década, si nos hubiésemos perdido los mejores 10 días de Westinberg Internacional, nuestra rentabilidad acumulada se habría reducido a la mitad, del 7,6%, perdón, del 107% al 37%, peor que la mitad. El interés compuesto pasaría del 7,6% al 3,2%. Es radicalmente diferente. Y si nos vamos a los 30 peores días, esa rentabilidad sería negativa. Por tanto, importante estar invertidos, y es muy difícil tradear el mercado, por lo menos para nosotros es muy difícil. Y como decía, la paciencia, muy importante, pero no tendríamos esta paciencia nosotros sin tener un equipo de inversión tan potente que nos dé esa convicción, que sepan los modelos de negocio que estamos invertidos y que analizamos, y que podamos tener en ese momento de pánico que todo parece muy negro, pues podamos tener la convicción para mantener la posición o incluso incrementar. ¿Qué hemos hecho mientras nosotros? Nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo. Recuerden que nosotros, sobre todo, lo que hacemos es eliminar ideas en nuestro proceso de análisis. Rechazamos muchísimos modelos de negocio, muchísimas ideas, y al final, cuando vemos valor y vemos que no está cotizando al precio que debería, pues empieza a poder ser considerado para la cartera. En este caso, en el último trimestre, las compañías más relevantes que hemos incorporado ha sido Smurfit Kappa, que es una compañía que hace cajas de cartón, es la líder europea, Unibar, que es una compañía que se dedica a la distribución química en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, con un poco de exposición a Latinoamérica y Asia, y para que les pongan cara, es como Brentac, que es una compañía europea y líder mundial, pero sobre todo enfocada en Estados Unidos y que tiene un proceso de reestructuración muy interesante. Y luego Peugeot, que ahora se llama Stellantis, después de hace unas semanas, se ha fusionado finalmente con el grupo Fiat, con el grupo FCA, donde creemos que hay un potencial muy interesante. Salidas, hemos vendido Suplas, que es una compañía que llevábamos mucho tiempo en Bestinver, y otras compañías como Just Eat, que también hemos tenido bastante tiempo. Y luego quería resaltar incrementos en compañías como Heidelberg Cement o Berkshire Hathaway, donde las hemos explicado en nuestra carta trimestral que ha salido hace unos días, y donde les invito a visitar nuestro blog de inversión, que en breve pondremos primero el caso de Berkshire Hathaway muy detallado, y luego hablaremos de Heidelberg Cement. ¿Cómo estamos para el futuro? Podría estar hablando horas de cada compañía que ven ahí en la diapositiva, pero básicamente nosotros tenemos una cartera con mucha convicción, con un margen de seguridad bastante notable, y con una revalorización muy potente en el futuro. Es importante esta convicción, como verán, la trasladamos en el sector industrial, en la compañía Ashtet, que compramos en abril, Cone Cranes es la número dos, en el tema financiero, en el sector financiero Berkshire Hathaway, a pesar que es un híbrido, es más un holding, está considerado como financiero, financiero, esto antes no estaba ahí, hemos ido incrementando durante estos últimos meses, en consumo HelloFresh, que es nuestra mayor posición, medios y comunicación Informa, que es una compañía que llevábamos mucho tiempo en Bestimer en ella, y seguida muy cerca de Samsung. A partir de aquí, insisto, que estaría horas hablando, y comentando buenas negocios, y para lo que queráis, o lo que quieran, estoy aquí a su disposición. Pues muchas gracias Tomás, si quieres pasamos a las preguntas, que siempre en las conferencias de Bestimber, es algo importante, contestar a las preguntas de nuestros inversores, con lo cual pasaremos a las preguntas, Tomás nos ha hecho un resumen muy bueno, de la cartera internacional, también nos ha hecho un resumen, de lo que fue nuestro compromiso, en la última conferencia de inversores 2020, que era el cómo íbamos a implementar, esos criterios ESG, en nuestro proceso de inversión, con lo cual vamos a pasar a las preguntas, que tenemos de nuestros inversores, sobre la cartera internacional, y la primera de ellas Tomás, es una pregunta, que nos llega concretamente de Finect, y nos dicen, buenos días, quisiera preguntar a los gestores, si mantienen su convicción en Informa, ¿se ha deteriorado mucho su balance, durante la pandemia? ¿Aguantarían un año más, con restricciones fuertes su actividad? Muchas gracias. Informa, la respuesta, es que puede, tiene balance, o capacidad financiera, para aguantar otro año complicado, y la pregunta, este año, el año 2020, creemos que va a destruir, alrededor de 500 millones de libras, de caja, pero la compañía, va a acabar con 800 millones, de liquidez, y tiene una posición, o sea, su endeudamiento, es bastante razonable, por lo menos, en los principales, que el primer principal grande, empieza en el 2023, sinceramente, creemos, que lo peor, ya ha pasado para Informa, es verdad, que depende, de las ferias físicas, pero tanto en China, como en partes de Asia, las ferias, se están desarrollando, con relativa normalidad, y eso es un respiro, bastante importante, para Informa, es decir, bueno, de hecho, creemos que va a generar, 400 millones de cajas, este año, en 2021. Creo que queda contestada, la pregunta, tenemos otra pregunta, que en realidad, la puedo agrupar, en dos, y uno de nuestros inversores, nos dice, me preocupa, el nuevo énfasis, en criterios, ESG, ambientales, etc., para mis ahorros, prefiero que los gestores, se concentren, en lograr, la mayor rentabilidad posible, creen que se puede perder, oportunidades de inversión, en compañías, por ser estrictos, con los criterios, ESG, y no incorporarlas, en nuestras carteras, al no cumplir, dichos criterios, una pregunta amplia, pero ya te digo, que eran dos muy parecidas. Vale, creemos que no es antagónico, es decir, no podemos enfrentar, seguir unos criterios, de buen gobierno, medioambientales, y sociales, con la inversión en valor, al revés, que, pongo un ejemplo, pongo un ejemplo, muy concreto, recientemente, hemos comprado, Smurfit Kappa, donde, donde hemos aprovechado, un evento de liquidez, una ampliación de capital, porque esa ampliación de capital, las va a usar, entre otras cosas, para, ser más sostenible, en su proceso de producción, pero también, en el I más D, para poder, dar soluciones, a sus clientes, sus clientes demandan, productos más sostenibles, igual que nosotros, los inversores, es decir, que, desde Bestinver, creemos, que las sinergias, entre el, el, el desarrollo económico, y el, el tener, o, poder hacer, un mundo más sostenible, creo que es muy relevante, y queremos participar en ello, y una compañía, que no tenga interés, en este caso, una compañía, que no tenga interés, en mejorar, su huella de carbono, por ejemplo, o mejorar, su desempeño social, o mejorar, su buen gobierno, prefiero no tenerlo en cartera. Muy bien, muchas gracias, pues pasamos, a la siguiente pregunta, que nos llega, y es sobre, el posicionamiento, de la cartera internacional, en mercados emergentes, no por país de cotización, sino por exposición geográfica, de su negocio, ¿qué papel juega Asia, en nuestras carteras? Nos pregunta este inversor. Es una buena pregunta, a nivel emergente, en ventas, yo creo, que más o menos, un 30, 33%, evidentemente, indirectamente, mucho más, y qué papel juega Asia, en las carteras, para nosotros, tener un ojo en Asia, es muy importante, porque, en empresas, del mundo desarrollado, no deja de ser, una plataforma de crecimiento, muy importante, y por tanto, necesitamos, necesitamos saber, las tendencias de ahí, pero, últimamente, y sobre todo, en el último año, año y pico, estamos viendo, que muchas empresas, de unas tecnológicas, o de consumo, lo que están haciendo, en China, precisamente, o en el sudeste asiático, es mucho más pionero, de lo que estamos haciendo, en el mundo desarrollado, por tanto, como igual que dijo, Jaime Vázquez, en la última conferencia, de inversores, o incluso, en la carta trimestral última, es, utilizamos a China, también, para ver unas tendencias, y aprender, aprender mucho, de lo que podemos, ver, en el mundo desarrollado, incluso, en Latinoamérica, estamos viendo, compañías, en Latinoamérica, y de eso, se beneficia, nuestro fondo, LATAM, que están copiando, modelos de negocio, muy exitosos, en el sudeste asiático. Muy bien, pues avanzamos, a la siguiente pregunta, que tenemos, y aquí, hay varias preguntas, también, que igual, se pueden agrupar, sobre empresas tecnológicas, y su relación, con la filosofía, Value, este inversor, nos pregunta, ven oportunidad, si hay inversión, en valor, ahora en las famosas, FANG, con la entrada, de Facebook, en cartera, puede que Bestinver, esté dejando, de un lado, la filosofía Value, y si va a ser, habitual, la incorporación, a las carteras, de empresas tecnológicas, o es algo puntual, esta pregunta, tiene miga, tiene miga, bien, bueno, a la última pregunta, no lo sé, es decir, al final, si va a haber, más tecnología, o no, en las carteras, dependerá, si encontramos valor, en las empresas, que analizamos, aquí, quiero poner, un poco de perspectiva, hace siete, ocho años, compañías, como Apple, compañías, como Microsoft, estaban, cotizando, a doble dígito, de flujo, de caja libre, era, eran Value, estaban descontando, que no iba, a haber crecimiento, en ese tipo, de compañías, y bueno, ha sido una, quien invirtió, hace siete, ocho años, en esas compañías, ha sido, ha sido, ha tenido, una rentabilidad espectacular, ahora, estamos viendo, es verdad, más valor, en otros tipos, de sectores, pero, empresas tecnológicas, también es Samsung, empresas tecnológicas, también es AMS, en Samsung, la compramos, a 15% de flujo, de caja libre, y AMS, al 20, en abril, es decir, bastante valor, y luego, en el caso concreto, de Facebook, Facebook, es una compañía, que creemos, que puede crecer, al 20% anualizado, los próximos tres años, donde tiene caja neta, tiene como un 10% de caja, de su capitalización bursátil, en caja, y dentro de dos años, va a tener el 20%, y normalizando, el flujo de caja, está cotizando, el 5% hoy, bueno, creciendo al 20, yo creo que es muy atractivo, pero casi al 9, en dos años, y, en nuestro precio objetivo, en nuestro flujo de caja, no estamos proyectando, opcionalidades, como la monetización, del WhatsApp, monetización, del comercio social, o de la realidad virtual, en estos tres, y lo sumamos todo, y hacemos, algún análisis, de cuánto, cuánto puede ser, podemos explicar, otro Facebook, en cinco años, creemos que eso, lo tenemos gratis, muy bien, Tomás, pues muchísimas gracias, y para todos ustedes, nuestros inversores, decirles, que en este bloque, en este bloque, se nos acaba el tiempo, para preguntas, pero desde el equipo, de relación con inversores, en los próximos días, se las iremos contestando, pero, tenemos que ir avanzando, al siguiente bloque, con Ricardo Seisas, que nos va a hacer, un resumen, de la cartera ibérica, muchísimas gracias Tomás, gracias Rafael, gracias a todos. Pues si les parece, vamos a avanzar, al siguiente bloque, y para ello, contamos con Ricardo Seisas, que nos va a hacer, un resumen, y una actualización, responsable, de las carteras, de renta variable ibérica, en Bestinver, con lo cual Ricardo, puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias Rafa, muy buenas tardes a todos, 2020, desgraciadamente, nos trajo, un año más, negativo, para el mercado español, y eso no es una coincidencia, si nos centramos bastante, en lo que es, la sensibilidad, del mercado español, al ciclo económico, nos damos cuenta, que, además de, sectorialmente, tener una sensibilidad, muy alta, también hay una, vinculación muy fuerte, con el mercado latinoamericano, que por su turno, también es bastante sensible, al ciclo económico, lo que, nos suma realmente, esa sensibilidad. Si en un año de pandemia, con fuertes impactos, en la evolución económica, le sumamos, este nivel, de ciclicidad, no nos sorprendería, que realmente, el resultado, fue el que fue. En este entorno, evidentemente, nuestro fondo de renta variable, española, ibérica, el Bestinver Bolsa, lo hizo, sencillamente, parecido, a lo que hizo el mercado, siendo que, bajó, en torno a un 14%, durante este año, durante este ejercicio. En, cuanto al Bestinver Torresillas, con la preocupación, de preservación del capital, que tiene, este año, y como suele ser el caso, en años negativos, fue un año, en que, se luce bien, la rentabilidad, y este tipo de estrategia, en el que, en la primera parte, en la que hubo la caída fuerte en marzo, el fondo pudo, contener bastante bien, los niveles de caídas, y ya en la segunda fase, pudo participar bastante, en la recuperación, llegando entonces, a producir ese resultado final, de más 4,3% en el ejercicio de 2020. Si miramos un poco, a lo que son las perspectivas, para el 2021, realmente, lo que es, esa sensibilidad, y ese retraso, que se ha confirmado, a nivel de, múltiplos de mercado, vemos que, evidentemente, deberíamos componer, una situación, bastante positiva, tal y como hemos verificado, en noviembre, en una situación, en la que el mercado, fue también, uno de los mejores, de Europa. Entonces, esa traducción, y esa visibilidad, y esa profundidad, que vemos, en el ciclo económico, posiblemente, de las mejores, que vimos, en muchos años, se nos traducen, como unas perspectivas buenas, para el siguiente periodo. en la realidad, si nos fijamos, en lo que han sido, variadísimas operaciones, corporativas, sobre valores, o segmentos, de empresas, españolas, durante, los últimos, vamos, seis meses, superando, 29 mil millones, en diversos sectores, desde telecomunicaciones, finanzas, medios, construcción, en fin, diversos sectores, vemos que, esas operaciones, ocurren, evidentemente, porque, los inversores extranjeros, que han lanzado, esas operaciones, han visto, ese diferencial, de valoración, entre lo que, los mercados, descuentan, y lo que ellos, pueden, con un horizonte, temporal largo, ver como valor, intrínseco, del activo, que es realmente, como desde Best Inver, miramos nuestras inversiones, y eso, nos viene a confirmar, la validez, de nuestro escenario central, que es uno, en donde, hay diferencias, discrepancias, muy importantes, entre esas valoraciones, de mercado, y lo que sentimos, lo que valoramos, ser, las diferentes componentes, de negocio, de cada compañía, siendo así, nosotros, vamos a seguir haciendo, lo que siempre hacemos, como dijo, Tomás, antes, seguiremos, analizando nuestras compañías, analizando, sus componentes, la valoración, que, le atribuimos, a cada departamento, de esa empresa, y con lo cual, el margen de seguridad, frente, a la valoración, que el mercado, le atribuye, en, este momento, ese análisis fundamental, que es el primer pilar, de nuestras inversiones, evidentemente, nos permite, tener, una construcción, de cartera, basada en las compañías, de mayor calidad, y con mayor potencial, de revaloración, con vistas a poder, proporcionaros, las rentabilidades, que merecéis, y sin más, me quedo, con, un agradecimiento, por vuestra confianza, y paciencia, muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Ricardo, si te parece, pasamos, al turno, de preguntas, referentes, a la cartera ibérica, y en este caso, la primera pregunta, si quieres, me la quedo yo, porque nuestro inversor, en caso de tener, 100.000 euros, en qué, tres o cuatro fondos, de Bestinver, lo repartirían, y en qué proporción, pues, esta pregunta, me gustaría decir, que actualmente, desde Bestinver, con la gama, de fondos, que tenemos, y basado, en el horizonte temporal, que este inversor, en concreto, tenga, cualquier inversor, pues, creo que podemos cubrir, casi todas las necesidades, al final, tenemos, fondos de renta fija, fondos de renta variable, y pueden cubrir, ese horizonte temporal, sin problema, con lo cual, le aconsejaría, le propondría, que se pusiera en contacto, con nuestro equipo, de relación con inversores, para poder profundizar, en cada uno, de estos, de estos fondos, así que esa, Ricardo, me la he quedado yo, la siguiente pregunta, que tenemos, es, ¿cuáles son, vuestras principales apuestas, en la cartera, actualmente? Muy bien, y muy en la línea, como no podría ser, de otra manera, con lo que os acabo, describir, pues son compañías, de perfil, muy cíclico, agruparía, cuatro compañías, con este perfil, que nos gustan, particularmente, y, en las que hemos, estado, reforzando, a lo largo, de, de varios meses, y ellas, tienen, esa característica, común, de ciclicidad, de, industriales, que son, y, además de eso, una característica, muy común, que lo han hecho fenomenal, en un año, súper difícil, para compañías, con este perfil, me refiero, a, a Cia Automotive, que conocéis perfectamente, como compañía, de, de grande calidad, de, de piezas automóvil, y que, a lo largo, de, de los últimos años, han, se han visto afectados, por, una tendencia decreciente, de demanda por piezas, por producción de automóviles, y que, ahora mismo, deberían verse beneficiados, de, esa demanda, acumulada, que, se debería empezar a ver, venir a mercado, en los siguientes años, con, esa generación de caja, a que nos dan acostumbrados, y esas sinergias, que siempre van sacando, de las compañías, que van adquiriendo, eso nos permite llegar, a niveles de valoración, bastante por encima, de, en donde está cotizando, ahora mismo, a esta sumamos otra, con un perfil idéntico, que sería CAF, la, la, la constructora, de trenes, y, y de, y de mantenimiento, de, de trenes, es una compañía, que desde luego, empezó el año, bastante mal, el, el primer trimestre, de hecho, incluso, han retrasado, la comunicación, de, 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 de resultados, eso, generó alguna incertidumbre, también, al mercado, y, hemos aprovechado, para, realmente, entrar, con fuerza, eso, porque, creemos que, es una de las compañías, que se beneficia, también, de la agenda, de transición, ecológica, y, el, el cambio, hacia, medios de transporte, en este caso, menos poluyentes, entonces, es una, donde vemos, realmente, un recorrido importante, una fuerte demanda, durante los, los próximos ejercicios, también, apoyado, en su división, recién adquirida, de, autobuses, particularmente, eléctricos, otras dos compañías, con unas características, ligeramente diferentes, de estas dos, que acabo de referir, pero, que entre sí, tienen, la, la, el punto común, en que están, más cerca, de, los materiales, las materias primas, como son, acer inox, y, ence, entonces, están, en el, acer inoxidable, con tanta demanda, luego industrial, aguas abajo, con, una fuerte presencia, en Estados Unidos, que le permitió, realmente, como decía, llegar al final de año, generando, tal caja, que les permitió, que les va a permitir, no sólo pagar dividendos, sino rebajar, el nivel de endeudamiento, y, en el caso de ence, en donde hemos visto, la cristalización de valor, por venta de una participación, minoritaria, en su división, de energía, que, si sumamos, a la parte de pulpa, realmente, vemos, un potencial, muy, muy amplio, y, realmente, un margen de seguridad, que nos deja, muy cómodos. Pues, muchísimas gracias, Ricardo, pasamos a la siguiente pregunta, que nos llega, de un inversor de Madrid, y nos dice, en la última parte del año, la bolsa española, lo hizo muy bien, ¿cómo veis, el 2021? Bueno, creo que, de alguna forma, he contestado, aquí hay un retraso, evidente, en las estimaciones, que se hicieron, a nivel de crecimiento económico, y, por ende, de beneficios, por todo el retraso, de vacunación, las nuevas cepas, las dudas de efectividad, de las vacunas, en esas nuevas cepas, pero, es eso, o sea, es que creemos, que no está roto, el escenario central, que tenemos, que es uno, de recuperación fuerte, para los años siguientes, simplemente, hay un periodo, realmente, de retraso, que posiblemente, en año, civil, pueda suponer, un menor, crecimiento, pero, en periodos, de 12 meses, consecutivos, seguramente, más pronto, que tarde, creemos, podemos tener, esos niveles de crecimiento, eso significa, que tal y como hemos visto, en noviembre, la ciclicidad, plasmada, en desempeño, del mercado, deberíamos, tener, algo parecido, en cuanto a perfil, en ese periodo, ya, más bollante, evidentemente, el mercado, si empieza a ver, que las nuevas medidas, de confinamiento, van resultando, en, la, la, el doblegar, de la, la curva, esta, de, de, de ingresos hospitalarios, empezará, a, a, a mirar, a los países, que están más adelantados, en la vacunación, para, transmitirle, esa confianza, de que se pueda anticipar, la recuperación, pero bueno, eso realmente, a nosotros, nos importa, relativamente poco, porque ya hemos elegido, con quienes queremos estar. Muchas gracias, Ricardo, hay una pregunta, que veo repetida, varias veces, en cuanto a nuestra, cartera ibérica, y, unos, varios de nuestros inversores, nos preguntan, por qué sigue habiendo, bancos, en la posición, cuando su perspectiva, es mala? Bueno, es una pregunta, un poco, recurrente la es, correcto, evidentemente, somos muy conscientes, de, lo que es, la situación, de márgenes, de interés, que los bancos viven, llevan tiempo, viviendo en un mundo, de tipos de interés, casi cero, en donde, la, la parte de ingresos, que se corresponde, al margen, de intereses, evidentemente, está muy afectado, lo que hemos visto, es que, por otro lado, se están, trabajando muy fuerte, en, darle la vuelta, a la estructura de costes, y a la eficiencia, de, 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 toda esa estructura de costes, y entonces, creemos que, hay margen, para que, llegando a, a un nivel de costes, mucho, muy reducido, eh, respecto a lo que era tradicional, eh, podemos tener, una estructura de beneficio, completamente diferente, a la que teníamos antes, con, eh, la parte de comisiones, mejorando, y, eh, eventualmente, en algún momento, eh, que, eh, podamos empezar a tener, algún, eh, miedo, más recurrente, más estable, a que entre inflación, la curva pueda empezar a ganar algo dependiente, y, entonces, poder tener, un extra, de ingresos, eh, que nos dé, la rentabilidad, que, que creemos que, en cualquier caso, llegaremos antes, eh, y, con lo cual, con los múltiplos correspondientes, a los que teníamos antes. Muchas gracias, Ricardo, pues, las preguntas que quedan, referentes a la cartera ibérica, las seguiremos contestando, lo antes posible, desde, desde el equipo de relación con inversores. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. Seguimos avanzando, y toca el turno a renta fija, y para ello, contamos con la presencia de Eduardo Roque, responsable de los fondos de renta fija, en Bestinver. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Cuando quieras, podemos empezar con tu presentación. Fenomenal, pues, muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. 2020, y en concreto, marzo del 2020, bueno, ya hemos visto que vimos caídas espectaculares en renta variable, pero, la caída en los precios de los bonos, en renta fija, también, fueron muy importantes. Esto creó, muchas oportunidades de inversión, que en Bestinver, supimos aprovechar, y vamos a mostrárselo en, en una gráfica. En esa línea, que ven ahí, está representada la evolución, de la rentabilidad de Bestinver Renta, si el fondo, hubiera estado, la cartera estática, que teníamos, a 1 de enero del 2020, es decir, si no hubiéramos hecho ninguna operación, en todo el 2020, ¿no? vemos como, en marzo, hubo unas caídas significativas, de un 6%, y como la cartera, va recuperando, hasta acabar con un 1% de rentabilidad positiva. Y a continuación, les voy a enseñar, lo que, realmente, ha hecho el fondo, Bestinver Renta, un 3,8% de rentabilidad. Como saben, Bestinver Renta, es nuestro fondo de renta fija flexible, con una cartera, de media, de alta calidad crediticia, Investment Grade, y ven como la línea marrón, que es la rentabilidad real, en marzo, cae un 2% más, porque ya ahí, estamos metiendo riesgo en cartera, a medida que van cayendo los mercados, pero luego, ¿cómo levanta, para acabar con esa rentabilidad, que vemos ahí, ¿no? Y bueno, a mí esto, este año 2020, me lleva a reflexionar, sobre dos puntos. Uno, que nos atañe más a los gestores, que es que, tenemos que estar preparados, para estos momentos, porque son oportunidades, muy importantes, y la realidad, es que nosotros, en Bestinver, solo sabemos estar preparados, de una forma, que es a través, del conocimiento, de las emisiones, y de los emisores, que invierten, que, perdón, que emiten esos bonos, ¿no? Ese conocimiento, es muy importante, se hace a través, del análisis fundamental, que es a lo que nos dedicamos nosotros, el 90% de nuestro tiempo, estamos analizando compañías, países, bancos, para estar preparados, para esos momentos, a través, como digo, del análisis fundamental, y de un equipo, y de un equipo potente. Y el segundo punto, lo han nombrado ya mis compañeros, en repetidas ocasiones, tanto Tomás, como Rafael, han aludido, a ese tercer pilar, que es, respetar, el horizonte temporal, que cada producto tiene, eso nos atañe, no solo a nosotros, los gestores, sino a ustedes también, los inversores, es decir, si Bestinver Renta, tiene un horizonte temporal, de 18 meses, es decir, entre 1 y 2 años, tenemos que, respetar, este horizonte temporal, porque, si nos salimos en marzo, con unas caídas, del 8%, cristalizamos unas pérdidas, que luego, en diciembre, hubieran, hubieran supuesto, una, rentabilidad, un 12% superior, para acabar, en un 3,8% positivo, esa gráfica, esa línea, que ha aparecido ahora, es nuestro fondo, más conservador, ven la poca volatilidad, que tiene, Bestinver corto plazo, solo invierte, en bonos, a corto plazo, y de, altísima calidad crediticia, en marzo también, cayó un poco, pudimos aumentar riesgo, y esto hizo, que el fondo acabara, con una rentabilidad positiva, del 0,3%, que estando, todos los bonos, a menos de tres años, y de esa calidad crediticia, negativo, es, sin duda, una rentabilidad, muy, muy, vamos, de las que estamos, muy, muy contentos, sobre todo, por cómo están rentando ahora, las cuentas corrientes, y los depósitos, y, por último, también aprovechamos, 2020, para, completar, nuestra gama, de renta fija, por el momento, que era, con unos spreads, elevados, y unas rentabilidades elevadas, pudimos completar la gama, sacando, Bestinverdeuda Corporativa, un fondo, que va dedicado, a aquellos segmentos, de renta fija, que ofrece una mayor rentabilidad, el fondo salió en julio, desde julio, a diciembre, tuvimos una rentabilidad, del 7,6%, para nuestros partícipes, con lo cual, pues también, muy contentos, de, 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 de haber lanzado, y haber completado, esta gama. Bueno, esta, la subida del precio de los bonos, sobre todo, en la segunda, mitad del año, provocó, que muchos de ellos, llegaran, a nuestros precios objetivos, y nosotros, disciplinadamente, procedimos, a la venta, de, muchos de ellos. He puesto, en esta diapositiva, algunos ejemplos, en primer lugar, los bonos, que más encarecieron, desde un punto de vista, relativo, fueron los bonos, más seguros, porque el inversor, tenía confianza, primero, metiéndose en esos bonos, y además, como saben, el Banco Central Europeo, inició un nuevo programa, de compras, que iban, directamente, hacia estos bonos, y, por lo tanto, estos bonos, llegaron primero, a nuestro objetivo, y, por lo, ahí pongo algunos ejemplos, no voy a nombrar todos, pero, por ejemplo, la petrolera ENI, el bono del cupón 2%, de mayo del 2031, tuvo, que sufrió mucho, cuando se desplomaron, los precios de petróleo, pues, compramos el bono, y, luego, tuvo una revalorización, espectacular, con lo cual, procedimos, a venderlo, igual que el banco belga, KBC, en su bono del 2027, los bancos, sufrieron mucho, también, y, luego, tuvieron una recuperación, en renta fija, muy, muy, sorprendente, y buena, luego, empezamos a vender, bonos, más del espectro, high yield, bonos más arriesgados, que luego, tuvieron, una revalorización, muy fuerte, como, por ejemplo, el bono de Intesa San Paolo 375, un coco, con col en febrero del 25, que subió de manera importante, o, por ejemplo, la compañía de componentes de autos francesa, Faurecia, en su referencia del 2026, tuvo, al final de año, también, un comportamiento, muy, muy positivo, con esto, como digo, se nos incrementó la liquidez, al 20%, con lo cual, estamos posicionados, en 2021, de una manera, más defensiva, a lo que hemos estado, en 2020, y, además, tenemos esa liquidez, para aprovechar las oportunidades que puedan surgir en el mercado, como ya, de hecho, algunas surgieron a finales del año pasado, como, por ejemplo, los bonos que sacaron, que vinieron por primera vez, en deuda subordinada, para defender su balance, a Vertis, o National Express, dos empresas, que han sufrido mucho, por las restricciones, de tráfico, o, o la empresa de real estate, o de inmobiliaria, CPI Properties, que, que también, tuvo que acudir a los mercados, en fin, esto es lo que, el posicionamiento que tenemos, de cara al 2021, y estamos seguros, que van a seguir surgiendo, muchas oportunidades, para invertir, esta liquidez, que hemos hecho. Pues, muchísimas gracias, Eduardo, por la actualización, en las cartas, de renta fija, si te parece, pasamos a las preguntas, que hay referentes, a renta fija, y la primera, que nos llega, es la siguiente, los tipos, están al 0%, ¿cómo se puede conseguir, en un entorno así, rentabilidad, en renta fija? Bueno, es verdad, es verdad, que los tipos, llevan muchos años, al 0%, y, y, y que, y que la renta fija, es, es todo un reto, ¿no? Pero, lo que pasa, que es que la renta fija, no es solo, el Euribor, o la deuda pública española, ¿no? Que están muy en negativo, en, en renta fija, es muy amplio, ¿no? Tenemos, eh, bonos, de empresas, que cada día, salen, eh, a emitir, al mercado, por primera vez, tenemos, eh, dentro de estas empresas, bonos senior, bonos subordinados, que pagan una tier mayor, el sector financiero, es muy intensivo, en la utilización, del mercado de capitales, emitiendo deuda, también senior, o, o deuda subordinada, o, incluso, hay deuda de mercados emergentes, bonos convertibles, es decir, hay mucho sitio, de donde sacar partido, a la, a la renta fija. Lo que sí es importante, es tener, un proceso de inversión, bien diseñado, y un equipo potente, como he dicho antes, para aprovechar, esas oportunidades, y bueno, llevamos con tipos 0% en 2019, y Bestinver Renta, sacó un 5% de rentabilidad, y con tipos 0 en 2020, y Bestinver Renta, sacó, ha sacado un 3,8% de rentabilidad, Con lo cual, pues bueno, creo que lo estamos haciendo, incluso en este entorno. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Otra pregunta, de uno de nuestros inversores, dice lo siguiente, tengo en cuenta, y un depósito, en un banco español, no me cobran comisiones, en la cuenta, y me parece más arriesgado, y caro, tener un fondo con ustedes, ¿qué opinan al respecto? Bueno, yo creo que en 2020, todos nos hemos dado, bueno, no es que nos hayamos dado cuenta, sino que ha habido un cambio, muy sustancial, en la política de los bancos, hasta ahora, han estado, manteniendo, el 0% sin cobrar, en la cuenta corriente, o en depósitos, sin cobrarnos nada, y en 2020, ya no han podido con eso, y han empezado a cobrar, comisiones, sobre saldos positivos, en la cuenta corriente, de forma bastante generalizada, y que según nuestros cálculos, viene a suponer, un menos 0,30, o menos 0,40, de rentabilidad, sobre esos saldos, si no le cobran a esta persona, será porque ya le está dando, mucho dinero al banco, ya tendrá préstamos, tendrá hipotecas, tendrá seguros, igual se ha librado por eso, pero, lo general es que, o lo más generalizado, es que, es que sí que estén cobrando, y, y la verdad es que, yo creo, que en cuenta corriente, hay que tener, el dinero que necesitamos, para el rabioso corto plazo, para el rabiosísimo corto plazo, y más allá de eso, invertir en un fondo, de renta fija, siempre te va a dar, desde mi punto de vista, algo más de rentabilidad, puede haber episodios, ¿no?, de caídas, pero, obviamente, por eso tenemos ese horizonte temporal, que tenemos que respetar, para conseguir, esa rentabilidad. Pues, muchísimas gracias Eduardo, terminamos con este bloque, y un placer estar contigo, como siempre. Muchas gracias a todos. Para completar, con nuestro cuarta área, de inversión en Bestinver, vamos a contar, con la presencia, de Francisco del Pozo, que es nuestro gestor, de nuestro nuevo fondo, de infraestructuras, y responsable del área, lo cual ya les anunciamos, en nuestra última conferencia, y ahora mismo, ya es un hecho en Bestinver, y tenemos nuestro nivel fondo, que va a invertir, en activos reales, con lo cual Francisco, nos va a contar, la creación, y la evolución del mismo. Pues nada, muchísimas gracias Rafael, por la introducción, y muchas gracias a todos, por vuestro tiempo, esta es mi primera, mi primera conferencia, en Bestinver, y estoy muy ilusionado, de poder presentar, este nuevo área, de inversión en infraestructuras, este área se creó, con la idea, de dar acceso, a los inversores, a invertir, en un producto alternativo, que es la inversión, en activos de infraestructuras, en activos reales, de una forma directa. Creemos que es un producto, diferenciador, que va a ser el primer producto español, con un carácter tan global, que va a permitir invertir, en productos de infraestructuras, en activos de infraestructuras, de forma directa, y que no es un fondo de fondos. El área va, digamos, a tener una diversidad geográfica, sectorial, y por madurez de los activos, vamos a invertir, en diferentes sectores, vamos a invertir, concretamente, en cinco sectores, en transporte, telecomunicaciones, energías renovables, agua, infraestructura social. La diversidad geográfica, que vamos a buscar, es invertir en Europa, Norteamérica, y ciertos países, de Latinoamérica, y vamos a invertir, en activos, que algunos van a estar, en operación, y otros activos, van a estar, en una fase avanzada, en una fase avanzada, de construcción. Vamos a tener, también, un enfoque, claro, con el tema de ESG, como ha comentado, Tomás, al principio, es un enfoque, digamos, que aplica a todos nuestros fondos, en Bestinver, y el área de fondos de infraestructuras, no va a ser diferente. Empezamos, digamos, nuestro lanzamiento, del primer fondo, que es un fondo, que tiene un objetivo, de alcanzar los 300 millones, y un periodo de inversión, de largo plazo, en el que vamos a tener, un periodo de inversión, de dos años, y continuado, por un periodo, de operación, de seis años, y de desinversión, de los activos. Muy bien, Francisco, y cuáles serían, para ti, los dos hitos, del fondo, tanto, el tiempo transcurrido, en 2020, y el hito, para 2021, cuáles serían. A ver, el 2020, fue un año, un año corto, para nosotros, porque empezamos, digamos, con este área, a principios de septiembre, entonces, solo fueron cuatro meses, pero la verdad, es que fueron cuatro meses, muy intensos, en los que conseguimos, conseguimos varios hitos, muy importantes, el primero fue, digamos, el lanzamiento del fondo, y empezar la comercialización, a principios de noviembre. Luego, continuamos, digamos, empezando ya, con la parte de inversión, y tuvimos la oportunidad, de hacer dos inversiones, que representan, en torno al 38% del fondo, con la compra, de dos activos. El primer activo, fue un porfolio, de 2,3 gigavatios, con 52 proyectos, que tiene presencia, en 11 países, y que la verdad, es que por las circunstancias, que se dieron, pues pudimos comprar, a un precio muy atractivo, y de hecho, bueno, ya estamos viendo, que desde el precio, que tuvimos a la entrada, y la valoración, que estamos viendo, en esos activos, con la recuperación, un poco, de la situación económica, pues entramos, a un precio, muy atractivo. Y la otra parte, importante de esa inversión, es que nos dio, digamos, acceso, a tener ya, una presencia global, a estar en 11 países, y a estar ya, en un sector, como el de energías renovables. A continuación, cerca de finales del año, hicimos una nueva inversión, que representa, más o menos, en torno al 15% del fondo, y que era, la compra de, de una carretera, y la participación, es una carretera, y dos activos de hospitales, completando, digamos, un año bastante, bastante bueno, al tener ya presencia, en tres, en tres sectores. Y el tercer hito, digamos, importante del año pasado, fue que creamos, nuestro equipo de inversión, incorporamos ya, a gente con, con mucha experiencia, en el sector, de las infraestructuras, que nos va a empezar, que nos va a permitir, empezar a, a mirar nuevas inversiones, para, para este año. Y digamos, con eso, bueno, fueron un poco los hitos del 2020. En el 2021, la verdad es que empezamos, con tres objetivos muy claros, el primero es, hacer nuestro primer cierre del fondo, que, si todo va bien, será, a mitad desde marzo, esperamos hacer un segundo cierre del fondo, a mitad del año, y luego, digamos, tener ya el cierre final del, del fondo, en el que esperamos haber, conseguido la, el objetivo de los 300 millones, de, de aquí a finales de este año. Entonces, ese es un poco, desde el punto de vista, de comercialización del fondo, desde el punto de vista de inversión, que sería un poco nuestro segundo objetivo, la verdad es que nos gustaría seguir con el mismo, con el mismo avance de inversión, que llevamos hasta ahora, la verdad es que estamos, siendo capaces de encontrar oportunidades, y de invertir bastante rápido, y nos gustaría invertir, en torno al 30, 35% del fondo, durante, durante este año. Y un poco, el tercer objetivo que tenemos para este año, es, digamos, crear nuestras, nuestras credenciales, y crear una reputación, en vez de inversores en infraestructuras, y de gestores independientes, que creemos que es muy importante, para, para tener la confianza de, de nuestros inversores, y poder, poco a poco, pues ir lanzando diferentes mercados, diferentes fondos al, al mercado. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias, si te parece, pasamos al turno, de preguntas, y aquí, tenemos una pregunta, que nos llega por mail, referente al fondo de infraestructuras, y es la siguiente, ¿cuáles son los incentivos, para invertir en infraestructuras, y las ventajas competitivas del fondo? Las ventajas de invertir en infraestructuras, que estás invirtiendo en un activo real, normalmente no está correlacionado, con los mercados financieros, tiene menos volatilidad, que otros activos, y de hecho, bueno, ya con la situación del COVID, se ha demostrado, que muchos de los activos de infraestructuras, no han perdido valor, y de hecho, lo han mantenido, si no mejorado, y, al final, bueno, pues, te permite diversificar tu cartera, y tener otro tipo de inversiones, y luego, un poco, bueno, las ventajas de nuestro fondo, yo creo que es un fondo, que parte ya con un, con un cerca del 40%, con activos maduros, que están dando un yield estable, y, digamos, para los inversores, que están entrando, pues ya, digamos, una parte del fondo importante, está, ya tienen visibilidad, y ya saben, ya saben que activos, que activos son, y, y luego, bueno, creemos que, que tenemos un, un carácter diferenciador, y que, y que vamos a encontrar oportunidades de inversión, que, que hay otros inversores, infraestructuras, que a lo mejor no, no tienen acceso. Muchísimas gracias, Francisco. Otra pregunta, que nos llega, es, nos preguntan, por los potenciales conflictos de interés con ACCIONA, y cómo se van a resolver. A ver, nosotros, más que, más que un, un conflicto de interés, lo que vemos es una ventaja competitiva muy grande, el, el, el ser parte del, del, del grupo ACCIONA, ¿no? Al final, la posibilidad de poder combinar, eh, un track record de, de, que tiene ACCIONA de 100 años, como generadora, y desarrolladora de proyectos de infraestructuras, combinarlo con la experiencia que tenemos en Bestinverse, de llevar 30 años gestionando, eh, de inversiones, creemos que, bueno, va a dotar a Bestinverse Infra, de un, de un carácter totalmente diferenciador, con, con el resto de, de fondos de infraestructuras, y, bueno, no vemos un, un conflicto de interés, hemos hecho alguna transacción, en la que hemos comprado activos de ACCIONA, en la que nosotros no, bueno, pues no hemos fijado el precio, ha sido un, un precio que ha fijado, un tercero a través de un proceso competitivo, y, bueno, yo creo que es una suerte el hecho de, de poder tener el respaldo de, de, de ACCIONA, y, y lo aprovecharemos de una forma que, que no tenga, que no genere un conflicto de interés para, para nuestros inversores, y luego, bueno, pues una vez dicho esto, yo creo que al final, bueno, pues el fondo de, de infraestructuras de Bestinverse, igual que todos, los fondos que tenemos en Bestinverse, tiene una gestión independiente, y toma las decisiones, basado en, en, bueno, pues en los criterios de rentabilidad, de sostenibilidad, y, y otros criterios, y creemos que, que bueno, que este fondo no va a ser, no va a ser diferente. Muy bien, pues tenemos otra pregunta, que nos llega también por mail, y es la siguiente, ¿cuál es la rentabilidad objetiva del fondo, y si está previsto que el fondo reparta un dividendo anual? La rentabilidad del fondo estamos, o sea, la rentabilidad objetiva del fondo, es en torno al 8, 8,5%, estamos también, digamos, como objetivo, intentando repartir un dividendo anual, en torno al 4, 4,5%, y creemos que, que bueno, que las rentabilidades que estamos buscando, en comparación con los riesgos que estamos tomando, los activos que estamos comprando, es, es adecuada, y que bueno, que el dividendo anual que vamos a repartir, pues partimos con la ventaja, de que ya tenemos una parte importante del fondo invertido, y en principio, ese es el objetivo, vamos a intentar, sobre todo, combinar dos tipos de activos, vamos a intentar combinar activos que, que estén dando un, digamos, que estén estabilizados, que estén dando un dividendo anual, con otros activos, que a lo mejor todavía no estén dando viviendos, pero que tengan unas rentabilidades, un poco más elevadas, y a la hora de, de la rentabilidad del fondo, y el dividendo del fondo, pues al combinar esos dos tipos de activos, esperamos conseguir el, el objetivo que nos hemos marcado. Muy bien, Francisco, pues cabe, yo creo, una pregunta más, que tenemos aquí también, y es, ¿cómo estudian en Bestimber Infra, las oportunidades de inversión? A ver, en Bestimber Infra, seguimos, digamos, el mismo, la misma filosofía de inversión, que, que, que se lleva aplicando en Bestimber, en los últimos 30 años, Hacemos un análisis fundamental, de las oportunidades, hacemos una, una gestión de los riesgos apropiados, invertimos siempre con un horizonte temporal a largo plazo, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues partimos de, partimos de un universo de inversión bastante grande, cuando nos llegan las oportunidades, vemos qué oportunidades, creemos que tenemos un ángulo diferenciador, o que tenemos una, una, un ángulo de entrada, que a lo mejor otros, otros inversores no tienen, y luego, pues eso, hacemos un análisis fundamental, muy basado en el, en el estudio financiero, y, y de la transacción en sí, e intentamos buscar, digamos, un ángulo que, que nos permita entrar a precios que creemos que son, que son razonables. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, por tu intervención. Pues nada, muchas gracias, Rafael, por, por las preguntas. Muy bien, pues, comentarles que se nos va acabando el tiempo, el objetivo de la, de la conferencia era una hora, que como les he dicho en el inicio, lo íbamos a hacer de manera virtual, y desde Bestinver, esperamos que hayan podido ver, a los responsables de los equipos de inversión, y hayan podido ver, una parte del, del talento que tenemos, en cuanto a gestores y analistas en Bestinver, que al final es una prioridad para nosotros, y que esperamos que siempre se vea reflejado, en obtener las mejores rentabilidades. También decirles que, lo que les he dicho durante toda la conferencia, que las preguntas que han quedado, las contestaremos lo antes posible, desde el equipo de relación con inversores, y que esperamos verles pronto, presencialmente, en la próxima conferencia. Muchísimas gracias a todos.